¿Cuándo llegó aquí? Bueno, Laureano viene de la ciudad de Allen, después de un accidente, estuvo seis meses en el hospital, lo agarraron unos perros en una chacra y él no tiene familia, no tiene ningún referente afectivo. ¿Cuándo llegó aquí? Sí, llegó hace seis meses que está en la institución, seis meses que está en la institución y lo que él desea es encontrar un hermano que dice que tiene acá en Roca y nosotros hemos hecho los trámites, hemos hecho los contactos y no podemos llegar a dar con él. Claro que lo sé, lo tengo más que claro, los días raros son muchos y los días buenos raros. Duro la efímera rosa, lo que duran los suspiros, lo que una mariposa dura fuera del retiro. Yo vivía en la chacra siempre, siempre. ¿Y vivía solo? Sí, siempre solo. ¿Y qué hacía? ¿Cómo estaba en la chacra? No, y trabajaba, trabajo rural, trabajaba y al último día cuando estuve este accidente los dueños de la chacra me dejaron ahí donde vivían ellos y ellos se fueron al pueblo y yo me quedé ahí. Y después yo no pude continuar solo, no pude continuar. Acá por lo menos me atienden bien, me tratan bien. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Pero pasa esto que yo estoy aburrido, donde me encuentro mal es peor. Claro que también, melancolía manda, con su pluma minuciosa, deshace afanosa lo que uno anda. Dejemos que esa nostalgia nos bese la cara seca, como el sol de los domingos besa la plaza de Chueca. Diga completo el nombre de su hermano, ¿de Siderio? Reyes, de Siderio Reyes. Él es hermano por parte madre nomás. Yo soy sabo ese, porque somos unos cuantos nosotros. Uno era policía de nadie, tuvo ocho años, después se fue para abajo, me dijeron que había fallecido, no sé, parece que lo... ¿Y no lo han vuelto a ver otros hermanos suyos? No, 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 si son todos mayores que yo, ¿qué van a estar vivos? Acá en Regina tenía una hermana, pero esa, ¿qué va a estar vivos? ¿para qué? Acá en Regina trabajaba del Igor y el Vicuñao. Y así que no traté de buscarlo porque son mayores que yo, ¿qué van a estar vivos? No creo que estén vivos. Bueno, ojalá que tenga suerte y que podamos encontrar a Desiderio. Bueno, muchas gracias. Gracias, igual gracias. Y aunque no haya una razón... Todos a sus puestos, la vida puede que no se ponga mucho mejor que esto. Por una vez que nos duele, todo el mundo aborreo, que la pena cante hoy... Gracias. Gracias.